...de incidente. En primer lugar, le corresponde al Comité del Partido Socialista. Le ofrezco la palabra al Honorable Diputado Don Fidel Espinosa, en que su Comité le ha dado el total del tiempo que le corresponde para la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Presidente. Quiero solicitar, no sé, todos algunos oficios, en particular al Ministro de Defensa, a la Ministra de Vivienda y al Ministro de Viviendas Nacionales. El objeto de este oficio, señor Presidente, es primero señalar en mi calidad de Presidente de la Comisión de Vivienda, la Honorable Cámara de Diputados, que hoy día me corresponde justamente dejar ese cargo. En primer lugar, darle las gracias a los tres ministros en cuestión por la excelente y muy buena predisposición que han tenido ellos para trabajar y avanzar profundamente hasta esta fecha en una materia de enorme relevancia para la provincia de Osorno, cual es un trabajo que iniciamos por allá en el mes de junio en sendas reuniones que tuvimos con el Ministro de Defensa, con la Ministra de Vivienda y el Ministro de Viviendas Nacionales, que es justamente la de facilitar todas aquellas acciones que permitan al Gobierno el solicitar los terrenos que hoy día están en propiedad del Ejército de Chile en Osorno Ciudad, para ser destinados en el futuro a viviendas de carácter social y viviendas de carácter emergente y todos aquellos planes de intervención integrados que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Planteo esta situación porque si bien hasta esta fecha los avances han sido significativos, creemos que llegó la hora de las materializaciones. Creemos que estos meses que se avecina son fundamentales justamente para avanzar en esta materia que, repito, ha contado con la excelente predisposición del Ministro Burgos, de la Ministra Zavala y del Ministro Osorio para de esta forma permitir solucionar los problemas habitacionales que afectan a Osorno de aquí a 6 o 7 años más. En esta iniciativa hemos estado trabajando juntos, por cierto, con el parlamentario de la zona, diputado Ojea, y también creemos que es fundamental justamente que la materialización de este acto que involucra el traspaso de terrenos a viviendas por parte del Ejército y la devolución de los mismos por parte del Ejército, por parte del Ejército, perdón, por parte de bienes nacionales al Ejército, es muy importante, repito, para concretar las soluciones habitacionales que necesitan miles de familias de Osorno que me han pedido participar en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Vivienda en importantes reuniones con esos comités. Por eso, Presidente, estos oficios buscan y tienen el propósito de que los tres ministros que he mencionado tengan la posibilidad de poder concretar, repito, y materializar este trámite que ya está en avances sustanciales y que, repito, va a permitir proyectar el desarrollo de la Comuna de Osorno para el futuro. Lo mismo, Presidente, en lo que dice relación, y quiero oficiar en esta materia, al Ministro de Obras Públicas, al Director de Obras Hidráulicas, con el objeto de solucionar a la brevedad la situación que aqueja a los vecinos de la Comuna de Entre Lagos, de Puyegua, perdón, en la localidad de Entre Lagos, toda vez que todos sabemos que tenemos un sistema de abastecimiento de agua potable que, si bien, no está supeditado a ninguna empresa que a través de un comité de agua potable rural, hoy día ese sistema está absolutamente colapsado y hace imperiosa la necesidad de una cuantiosa inversión del Estado para mejorar todo el sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Entre Lagos y sectores aledaños, toda vez que ni siquiera hay una planta de tratamiento de aguas hervidas que permita que no se sigan depositando ciertos residuos en el lago respectivo que pertenece a la Comuna. Por eso hago un llamado al Director Nacional de Obras Hidráulicas a través del Ministro, para que se agilicen todas aquellas acciones que permitan contar con el proyecto, con el diseño que permita materializar ese trabajo tan importante, que también hoy día tiene paralizado proyectos habitacionales, porque cuando hay comités que tienen incluso subsidio en la mano, como es el caso de dos comités de Entre Lagos que tienen subsidio en la mano, no han podido materializar la posibilidad de ejecutar obras si no hay, repito, factibilidades correspondientes en el tema del agua potable. En tercer aspecto, quiero ser Presidente oficial al Ministro del Interior, al Ministro de Economía, al Subsecretario de Pesca, para expresarle mi preocupación en dos sentidos respecto a lo que ocurre en la región en el tema de la pesca. Primero, exteriorizarle nuestra preocupación de que a la fecha aún no tenemos claridad respecto a cómo se van a utilizar, y en eso hemos conversado en reiterada oportunidad con el diputado Ayespín sobre la materia, sobre nuestra preocupación al menos, de cómo se van a destinar los 720 millones de pesos que fueron direccionados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Pesca Artesanal de nuestra región. A la fecha, Presidente, nos hemos llevado del gobierno regional en puro pensamiento, estudio, y recién ahora se está pensando en licitar. Y esto va a significar trastornos tremendamente importantes en la pesca artesanal de toda nuestra región porque ha habido, desde mi punto de vista, esto es una apreciación muy personal, no comprometo al parlamentario Ayespín, es una apreciación muy personal, creo yo que ha habido una lentitud exacerbada del gobierno regional para materializar la destinación de estos recursos que en otras regiones ya se han realizado de manera efectiva, rápida, y con los pescadores recibiendo sus beneficios de manera directa. En nuestra región todo ha estado, no es cierto, abocado a una persona que en el gobierno regional que si no se mueve, si se mueve una hoja tiene que tener conocimiento de todo, entonces eso obviamente ha imposibilitado que esta situación se materialice de buena forma y de manera ágil, como todos queremos. En nombre de los pescadores artesanales que me solicitaron realizar esta intervención, solicito que se realicen los informes respectivos que permitan determinar cuáles han sido los motivos que han llevado a esta lentitud en esta materia. Y señalar por último, en la misma materia y con un oficio a las mismas personas, Ministro del Interior, Ministro de Economía, que respecto a la Fundación Chinquibur, que es una fundación público-privada, yo requiero, ¿no es cierto?, que haya una investigación exhaustiva a esta fundación. Se realizaron compromisos que a mediados del año pasado se realizarían cambios importantes en la fundación, que iba a haber una subrogancia que tenía una fecha de límite determinada, nada de eso ha ocurrido. Muy por el contrario, tenemos serias dudas, ¿no es cierto?, de cómo se han utilizado recursos que han llegado de proyectos del Estado a esta fundación, por lo tanto, también solicito una exhaustiva investigación a todos los fondos estatales que han llegado a la Fundación Chinquibur por parte de la Contraloría General de la República. Solicito por este intermedio, por lo tanto, una fiscalización a la Fundación Chinquibur, a todos los fondos estatales que han llegado en vía de proyectos u otros mecanismos para que se fiscalicen cada una de sus boletas también que se han emitido en donde he tenido antecedentes que, y lo digo con mucha responsabilidad, se han realizado y se han entregado también boletas ideológicamente falsas para, entre comillas, financiar a algunos pescadores artesanales, no es cierto, unos pocos, porque la gran mayoría de nuestros dirigentes de la pesca artesanal de nuestra región son personas responsables, honestas, que desarrollan un gran trabajo, pero al alero de esta fundación me han llegado antecedentes bastante claros de que habrían eventualmente, eventualmente, no estoy acusando directamente nada, por eso es necesario investigar, eventualmente una serie de boletas de familiares y dirigentes de la pesca, no es cierto, que es sobre trabajo que nunca se han realizado. Y por lo tanto, muchos de esos proyectos que son financiados de manera millonaria con recursos del Estado terminan en un saco roto en donde los recursos nunca llegan efectivamente al pescador artesanal de la caleta y quedan supeditados repito al mal manejo de unos pocos que hoy día son parte justamente del directorio de esa fundación, me refiero a esos dirigentes que no han desarrollado una buena labor. No todos, pero sí unos pocos y unos pocos que lo hacen muy pero muy mal. Solicito, Presidente, con esos términos que la Contraloría General de la República pueda realizar una fiscalización a este organismo desde el año 2008 en adelante y hasta esta fecha a todos los proyectos financiados por el Estado. He dicho, Presidente. Honorable señor diputado, se enviarán todos los oficios solicitados por usted. En cada uno de ellos se ajuntará el texto de su intervención para mejor comprensión. Con la adhesión de los parlamentarios que estamos levantando el brazo y el señor secretario de nuestra corporación está tomando debida nota. Con esto se puso término al tiempo que le correspondía en la sesión de hoy 11 de marzo del 2015 al Comité del Partido Socialista. A continuación, el turno siguiente le corresponde al Comité del Partido Democrático.